Buenos días pilotos, ¿cómo están? En el día de hoy, día domingo, vamos a hacer un pequeño repaso de aquellas noticias de Ace Combat 7 que salieron durante la semana. En el día de hoy les tenemos unas declaraciones importantísimas de Kazutoki Kono, jefe y director de Ace Combat 7 con el equipo de Project Aces. Kazutoki Kono, por si ustedes no sabían, es el responsable de haber dirigido y creado Ace Combat 4, así también como Ace Combat 5 y Ace Combat Assault Horizon en el año 2011. Es una persona que es bien conocida dentro de Bandai Nanko y la propia compañía, la propia estudio, mejor dicho, desarrollador que es Project Aces. Actualmente Kazutoki Kono es la cara visible de Ace Combat y el director ejecutivo del desarrollo del proyecto. En una entrevista reciente que se pudo realizar los miembros del equipo GeForce de NVIDIA a Kono, Kono afirma que uno de los puntos más importantes del desarrollo del juego fue crear el cielo. Sí, así es. Es decir, para Kono el cielo siempre estuvo presente en todas las entregas de Ace Combat, desde las primeras hasta las últimas. Pero es en esta nueva entrega, dice Kono, que será la primera vez en la que se utilizará tecnología 3D para conformar las nubes y la lluvia. En este momento Kono dice que esta tecnología permitirá al jugador sentir las nubes mientras vuela, sentir las turbulencias, esconderse dentro de ellas o perder de vista a los enemigos en las nubes, haciendo el combate mucho más desafiante. Una técnica interesante, sin lugar a dudas, que volverá más dinámico el juego y un toque de aire fresco, por decirlo de alguna manera. Pero esto no es todo. Lo que viene a continuación es algo que se viene hablando desde hace ya un par de meses, un par de meses diría mejor unos 6 a 9, 10 meses en la comunidad de Ace Combat, pero en la comunidad anglosajona de Ace Combat se viene hablando mucho de ello y es que aparentemente en los trailers que se muestran tanto en el E3 de 2017 como en el E3 de 2018 hay ciertos indicios, ciertas frases, ciertas palabras que se mencionan en el trailer que dan a entender que el juego podría estar basado en una especie de línea de árbol, una especie de ramificación similar a la que tuvo Ace Combat 3 en su momento en la PlayStation 1. ¿Qué quiere decir con esto? Que quizás tengamos diferentes puntos de la historia, perdón, quizás tengamos la misma historia contada desde diferentes puntos, tal como sucedió ahora más de 10 años con Ace Combat 3. En un momento de la entrevista, el entrevistador le consulta a Kono por la historia del juego, ya que se considera que es un elemento indispensable en todo el mundo de Ace Combat. La historia es fundamental, si no, el juego no sirve. Y bueno, le pregunta cuál es la aproximación que el equipo de desarrollo de Project Aces ha tenido con respecto a la historia y cuáles son las innovaciones. Es decir, el entrevistador está buscando alguna pista por algo nuevo y sorprendentemente Kono responde y esto es lo que dice. Atención a las palabras de Kono, con Ace Combat 7 el mensaje que tratamos de llevar es que un hecho, y atención a la palabra, un hecho puede tener muchas historias diferentes dependiendo del punto del cual estemos viendo y dependiendo de quién está contando la historia. Y wow, preparados, preparados porque viene otra palabra de Kono. En este título, en esta entrega de Ace Combat, tenemos narrativas o dos cuentos, dos cuentos. Ambos diciendo la misma historia, entre comillas, el mismo hecho, pero también lo que cada lado siente es lo correcto y eso genera algo distinto, lo que al final es el corazón de la historia. Yo creo que de esta forma está más que confirmado, confirmadísimo que los eventos de Ace Combat 7 van a ser un hecho, es un suceso y ese suceso es contado desde diversas ópticas. Si recuerdan el tráiler, allá por el año 2017, cuando la princesa Rosa Cassettelis aparece en el tráiler y le pregunta, creo que es al científico, which path you will choose, which path you will choose? ¿Qué camino elegirías? ¿Qué camino elegirías? Ya era muy importante para que esté en el tráiler, siempre se trata de anticipar lo que vendrá en el juego y creo que esa frase es clave, which path you will choose? ¿Qué camino elegirías en inglés? Y con las declaraciones de Cono, tratar de, como él dijo, tener un hecho y que ese hecho pueda tener diferentes historias, diferentes puntos de vista, dependiendo del espectador y dependiendo de quién esté contando la historia y que a su vez haya dos tipos de cuentos, dos tipos de narrativas y que cada una de ellas sea la correcta, me genera algo nuevo, algo distinto y esperemos que, ojalá que no la caguen, ojalá que no la caguen, es lo único que espero, han tenido bastante tiempo, bastante tiempo para desarrollar el juego y esperemos que salga lo mejor, pero en un principio la idea me parece muy bien, es más, me recuerda un poco a lo que sucedió con X-Combat V en su momento, ese toque de narrativa, esa vuelta de tuerca que se puede encontrar en las misiones del medio de X-Combat V, de la mitad del juego, cuando Blaze, Edge y Grimm se encuentran en Xen Island y de repente tienen que huir del sargento que intenta encarcelarlos y llevarlos a juicio y escapan con Pops en unos aviones Hawk de entrenamiento, me sonó un poco a eso, me parece que la narrativa va por buen camino, pero ojalá que no la caguen, ojalá que no la caguen y además tenemos la última noticia de Kono en la misma entrevista, como si esto no fuera poco, Kono afirma que se sienten orgullosos del desarrollo visual y artístico del juego, bueno, normalmente como tiene que ser, y afirma que teniendo en PC el juego una resolución de 4K, 4K supersampling y framerate desbloqueado, pudiendo elevarse a más de 120 FPS, si tu computadora lo soporta, si tienes una RTX 2080 o varias placas de video, puedes correr el juego a 120 FPS, como no, y atención a esto, 4K supersampling, ¿qué diablos es el 4K supersampling? el 4K supersampling sería una resolución mayor a 4K, sería 8K en palabras de Kono, pero es un 8K que está solapado y comprimido en 4K, por lo tanto es un 4K con detalles extra, es una noticia tremenda con respecto a nitidez y con respecto también a la fluidez del juego, y me parece que hay que recordar qué es la tecnología supersampling, ya que esta tecnología supersampling ha sido usada por Microsoft en su Xbox One X hace unos pocos meses, en el cual la consola es capaz de hacer supersampling, es decir, una reducción de la resolución de 4K a 1080, si el jugador no dispone de un televisor 4K, en el caso de que un juego nativamente vaya a 4K, pero el jugador no dispone de un televisor 4K, lo que hacía la Xbox en su momento era mandar la señal desde la consola hacia la televisión como 4K y luego comprimirla, la imagen va comprimida y se manda hacia la tele bajo un código de 1080p, esto genera una compresión 1080p supersampling con detalles extra que son ínfimos, pero que añaden un poco de definición y más volumen a la hora de ver los efectos visuales en el juego. Bueno, eso serían todas las noticias por el momento con respecto a Ace Combat, tenemos las noticias del 4K, supersampling, 8K si ustedes prefieren, 120 FPS, la bomba de Kono con respecto a las narrativas de la historia, los puntos de vista, las diferentes imágenes que se pueden tener, los diferentes puntos, lo que es correcto, aquello que no es correcto, los puntos de la historia, el corazón de la historia como él lo denomina, y por otro lado, bueno, la tecnología 3D de las nubes que no aporta nada, ya lo venimos viendo desde hace bastantes meses, creo que ustedes mismos ya lo habrán visto en sus propios videos, impresionante, impresionante una entrevista corta, pero concisa y con bastante información por Kono, esperemos que nos depare el futuro, hasta la próxima pilotos, chau chau.